buenas amigos de youtube les saluda William Fuentes hoy quiero presentarles un vídeo sobre cómo resetear nuestro dispositivo o una tablet android en caso de haber olvidado el patrón de desbloqueo o a veces se nos olvida la clave es muy sencillo lo que tenemos que hacer en este caso es una tablet aoc es casi igual para todas las tablets en este caso bueno lo voy a hacer con este modelo vamos a presionar por cinco segundos paralelo los botones de volumen encendido los botones botón de más volumen y de menos por cinco segundos cinco segundos los dos contamos a cinco y luego presionamos el botón de encendido tenemos ahí presionado hasta que nos parezca el el lobo de android ahí tenemos que la máquina empieza a responder ahí está a esto es lo que tenemos que llegar aquí nuestro equipo dice ya ayúdenme por favor está pidiendo auxilio no porque nos da un conito del error ahora presionamos el botón de encendido y el botón de bajar volumen los dos juntos ya tiene que enviarnos a un menú ahí está ahora estamos en el menú con el botón de bajar o subir volumen el de bajar volumen vamos a ir hacia donde nos dice wipe data factory reset ahí está ahí tenemos mira enfocamos la cámara no sé si me ayuda ahí wipe data factory reset y le damos el botón de encendido ahí 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 le damos bajamos donde dice yes delete al user data le damos botón de encendido y empieza a formatearse nuestro dispositivo bueno que les olvide que todos los archivos van a perderlo eso sí pero van a recuperar su dispositivo en como si fuera nuevo y luego ya pues vuelto y le vuelven a dar y ahí y ahí tenemos formateando el dispositivo y una vez que termine ese proceso bueno ya su dispositivo va a iniciar normalmente no ya le dan reboot system now ahí y ya les va a encender el dispositivo normalmente desbloqueado pero sí como nuevo ya no van a tener los archivos de imagen salvo que hayan guardado un respaldo en la tarjeta de memoria ahí sí va a poder recuperar ahí tenemos iniciando y 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